Fante marino, en especie que tiene nombre que se llama Co, y mirá ahí está, y nada, olisqueando un poco la camioneta, durmiendo un rato ahí, difícil sacar la camioneta. Es que aumentó la familia Agustina este año, ¿viste? Claro, claro, agrandó la familia, y siempre viste que los chicos te piden una mascota, ¿no? Yo pensaba en eso, ¿no? Lo contentos que estarán los papás de Margarita y Paloma, ¿no? Viste que los chicos siempre dicen, ¿cuándo pagando el perrito? Y en la costa se dan este tipo de visitas. Agustina es Agustina Muda, nuestra compañera acá del canal, que está con Juan y con Paloma y con Margarita pasando sus vacaciones ahí en Caromeco, y que tiene esta visita muy particular. Hola, Agus, ¿qué haces? ¿Cómo andan, chicos? Tanto tiempo, sí, a una nena de casi tres, una de un mes y medio se me sumó en elefante marino en casa. Claro, ¿hace cuánto que está COA ahí? Les cuento, COA está acá en Caromeco desde más o menos el 26 de diciembre, que fue la primera vez que lo vieron en la playa. Es un elefante marino que tiene dos años. Me voy a mover porque, sí, ustedes veían recién el video. Sí. Bueno, obviamente que todos han estado revolucionados desde el 26 de diciembre porque lo veían en la playa. Le pusieron nombre a través de un concurso, que se llama COA, CO significa agua y tiene que ver con el nombre del lugar, claro, mi COA. Y el viernes a la mañana, mi mamá salía para ir a buscar algo, es un lugar chico, es una Villa Habanera chica, pero iba a ir en la camioneta hasta el centro, y se encontró con que teníamos el elefante marino en la puerta de casa. Claro, imposible sacar la camioneta, en la parte estacionada. No, no, estuvo súper instalado, estuvo aparte. Y estuvo ahí tres días, porque, claro, no lo queríamos molestar. En un momento salió, después volvió. Nos explicaban los expertos que están cuidándolo, que sale del agua durante un mes aproximadamente, porque está cambiando el pelaje. Y, bueno, que no hay que molestarlo. Imagínense que en la playa, los primeros días lo atacó un perro, hubo gente que se acercó mucho, algunos dicen que hasta lo patearon. Entonces, la verdad que estaba en casa y estaba bien. Entonces quedó, claro. Así que decidimos no correr los autos para que pudiera quedarse. Acá, el fin de semana estuvo muy lindo, ayer hubo una tormenta importante, llovió un montón, y después de tres días se movió un poquito esto que yo estoy caminando, que deben ser unos, no sé, 15 metros más o menos. Y llegó hasta, miren, esperen que les voy a mostrar. Ahí está, está en la casa del vecino. Ah, mirá, está muy lindo de casa. Puede ser que no le hayas dado de comer, Agus, y por eso fue a buscar alimento a otro lado. No hay que darle de comer. Ah, no hay que darle de comer, no, está bien, no, yo no sabía. Silvia hizo los deberes, estuvo atenta a la información. Silvia también estuvo atento y dijo, voy a ver si hay alguien que no está informado y me da algo. Claro. Miren, les cuento, no hay que mojarlo para toda la gente que me escribía preguntándome por qué no lo mojaba. No hay que tirar la arena, no hay que mojarlo, no hay que darle nada para tomar porque no toma agua dulce tampoco. Miren, lo tenemos en vivo acá, cuidándose para nosotros. Tomando sol, mirá. Estás saludando. Estás saludándolos. Lo queremos humanizar nosotros, viste. Hola, cómo. Bueno, está bien. Mirá, pero está haciendo el show en vivo. Sí, 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 sí. Sí, chicos, sabían que el 23 iba a estar en vivo, le avisamos y acá está. Lo tenés entrenado, Agus, vos le haces un movimiento y te saluda con la aleta, como en el acuario. Es que chicos, después de tantos días en casa, Santi, somos como amigos, imagínate. Mirá, qué grande. Y a ver, lo que es extraño es que esté en un lugar tan poblado como Claromecón, ¿no? Digo, no, no, yo no imaginaría que se van a cambiar el pelaje en otro lugar un poco más tranquilo, o menos habitado, ¿no? Pero este es como que enganchó para este lado. Yo les voy a dejar la imagen de Co ahí, si es que puedo. O le voy a decir a las chicas, a Paula y a Analia, las voy a mostrar a ellas primero. Ahí está. Hola. Bueno, mirá, ellas son las expertas y las genias que además están cuidándolo a Co desde que lo divisaron por primera vez acá en Claromecón. Y hace tres días que no se mueven de acá, de la puerta de casa, para evitar que se le acerquen perros, que la gente se acerque y los moleste. Bueno, nada. Y para controlar que esté bien, yo ahora voy a mostrar de nuevo a Co, pero les voy a ir preguntando a ellas. Vamos a ver si entra bien el audio. Avísenme, ¿eh? Dale. A ver, chicas. Avísenme si entra. Ahí está. Me preguntan ahí en el piso a ver por qué llegó a un lugar tan poblado, si no es raro que esté acá. En realidad es raro que esté acá en esta zona de Claromecón, porque esta especie está en Puerto Madryn y en islas cerca de Malvinas y la Antártida. Y en realidad este es un juvenil, tiene más o menos entre dos a tres años, y ha salido a esta colonia y lo agarró en el cambio de pelaje, acá cerca de Claromecón, y entonces ahí tuvo que salir a estas playas. Estos chicos, es lo que veníamos contando, está cambiando el pelo y eso lo hace fuera del agua. Claro. Estos chicos, cuando le agarra el cambio de pelaje, sale a la playa y pasa estos 20 o hasta 30 años en la playa. Bien, entonces el tiempo está descansando. No le queda mucho tampoco, vamos a ver cómo va a ser ese regreso. Agus, buena nota, ¿eh? Mirá. Bueno, ahora te abandono, no sé si se sienten un poquito dolidos que los haya abandonado. Un poco de celos, ¿no? Con el vecino. Bueno, es que te digo que no sé si a mí me tiene que dar celos o los vecinos estaban celosos de que estuviese tantos días en mi casa. Y en realidad creemos que ya como le queda poco pelo, van a ver que tiene pocas manchitas claritas, que es el pelo que le falta, que ya está pensando en volver al agua y lo lógico sería que vuelva a la playa. Así que bueno, estamos todos atentos sobre todo para que vuelva sano y salvo. Vamos a estar ahí para ser testigos de la despedida. Gracias, Agus. Beso grande a toda la fría. Chau, chicos. Nos vemos. Chau, chau. Ahí está. Mirá si hicieramos nosotros lo mismo. Nos quedamos, estamos cambiando el pelo y nos vamos un mes a la playa, ¿no? Qué buena idea. Sería buena, ¿no? Una buena excusa, ¿eh? Con un hamster. Que no te moleste, ¿viste? Que no te moleste, que no hagan nada, ¿viste? Yo estoy echado, estoy cambiando el pelo, chicos. Digo, yo, si quieres mascota, que por ahí con un hamster es más chiquito. Es cierto, ¿no? Sí, más práctico para llevar. ¿Cuánto pesaba? ¿No dijo cuánto pesaba? No, es gigante. Qué extraordinario.